¡Suscríbete al canal! Y hoy día, gracias a Nutriyachay, vamos a aprender qué alimentos pueden estar causando esa inapetencia infantil. Bueno, vamos a primero ver, por ejemplo, la leche. Los niños pequeños deben tomar dos lácteos al día, un vaso de leche y un vaso de yogur. O pueden también consumir un vaso de leche y una porción de queso. Sin embargo, muchos padres le dan demasiada leche, pueden darle hasta un litro de leche, medio litro de yogur y además queso. Entonces, esta sobredosis de lácteos va a hacer que su niño pierda el apetito por las comidas. Debe darle dos raciones de lácteos al día, un vaso de leche y un vaso de yogur. O en su defecto puede ser una taza de leche y una tajada de queso. Eso es todo, no necesita más. Con eso cubre sus requerimientos de cálcio. Otro error común también que cometen los padres es darle muchos refrescos. Este es un jugo de naranja, es muy nutritivo, tiene vitamina C. Sin embargo, los niños inapetentes se llenan, como es muy dulce, esto los hace que se sientan llenos. Y a la vez de sentirse llenos, también les quita el apetito para sus próximas comidas. Y a la vez también toman demasiados jugos, entonces deben evitar. Otro alimento que también quita el apetito a los niños son las mermeladas, la miel y la glucomiel. Bueno, esos alimentos, por ser muy dulces, generan también mucha sed. Y los niños les piden refrescos, a la vez también la miel, las mermeladas. No son nutritivas, es mucho azúcar. Entonces deben evitar darle la miel, las mermeladas, la glucomiel. También las golosinas. Por ejemplo, los niños que le dan golosinas, galletas, chocolate, gaseosas, chisitos, eso deben evitar. ¿Por qué? Si están preocupados porque su niño no coma y quieren al menos que coma una galleta o un chocolate, lo que va a hacer es perjudicarlo. ¿Por qué? Porque como tienen mucho contenido de azúcar o mucho contenido de grasa, va a hacer que el niño pierda el apetito y ya no quiera comer. También lo mismo ocurre con las bebidas, con las bebidas azucaradas. Mucho contenido de azúcar genera mucha sed. Les pide el bebé más, más de estos refrescos. Se llena y ya no quieren comer. Además de estos alimentos que debe cuidar para que su niño tenga más apetito, también es importante la forma como usted lo alimenta al bebé. No debe forzar al bebé a comer. A la vez también no debe estar nerviosa y ansiosa. El niño tiene que sentir que la persona que lo alimenta está calmado, está tranquilo. Decirle, hablarle que lo que está comiendo es muy nutritivo. A la vez también evitar que tenga juguetes o la televisor perdida, porque eso los va a distraer. Si es que la inapetencia persiste y el bebé no quiere comer absolutamente ningún alimento, tiene que primero descartar si es que tal vez tenga algún problema fisiológico. Si es que no lo tuviese, entonces tal vez pueda también tener un problema psicológico. Y deben llevarlo también a un psicólogo para que vea este problema de la inapetencia. Sin embargo, con estos consejos los he ayudado para que puedan mejorar el apetito de sus niños. Bueno, queridas mamis y papis, compártan esta información con aquellas personas que también tienen algunos niños que son un poco pesquillosos para la comida. Y nos estamos viendo en la próxima edición. Gracias a Nutriachal. Gracias.